¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos! 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 Que bonito mi Mar Díaz Romero Tierra, perro, carrilera Rinconcito oaxaqueño hermoso Bello Istmo de Tehuantepe Que bonito mi Matías Romero Tierra ferrocarrilera Rinconcito oaxaqueño hermoso Bello Istmo de Tehuantepe Aunque lejos esté de tu tierra Muy presente en ellos estás Tus paisanos siempre te recuerdan Y tus fiestas celebrarán A San Matías, apóstol querido A Santo Domingo de Guzmán Que viva mi Matías Romero Bello Istmo de Tehuantepe ¡Gracias! 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 Matías Romero, tierra ferrojarrilera, rinconcito oaxaqueño hermoso, bello ismo de Tehuantepec. Aunque lejos estén de tu tierra, muy presente en ellos estás. Tus paisanos siempre te recuerdan y tus fiestas celebrarán a San Matías, apóstol querido, a Santo Domingo de Guzmán, que viva mi Matías Romero, bello ismo. ¡Viva mi Matías Romero! ¡Has visitado este bonito son regional a través de la gran orquesta del internacionalísimo ismeño Omar Osorio!